Concierto anoche, parece ser que histórico, de Juan Luis Guerra en Tenerife. Alrededor de 400.000 personas se reunieron para escuchar al cantante dominicano y bailar con sus canciones. El concierto que formaba parte de los actos de carnaval superó el récord de público logrado por Celia Cruz en 1987. Entonces se reunieron 240.000 personas. La multitud desbordó Santa Cruz. Luego escucharemos más. Se lo hemos mostrado en la portada de este informativo. Juan Luis Guerra colapsó y de qué manera anoche Santa Cruz de Tenerife con su concierto de carnaval. 400.000 personas acudieron a escuchar al cantante dominicano, a disfrutar de su música y a bailar con sus canciones. Nunca antes se había reunido tanta gente en Tenerife para asistir a un concierto. Algo más que la bilirrubina subió anoche en la isla. El rey de la bachata revolucionó Tenerife. Y frío, lo que se dice frío, ya ven, que no pasaron. Acudió tanta gente de todas partes que Juan Luis Guerra colapsó la ciudad. No se recuerda nada igual. Ha superado incluso el récord Guinness de Celia Cruz en el carnaval de 1987 con 240.000 personas. Su público canario lo dio todo con cada tema. Pese a lo complicado de llevar el ritmo entre esta masa de gente. 70 millones de discos vendidos, 18 Grammys latinos. Y anoche quedó claro que Juan Luis Guerra sigue dando. Buen ritmo para irnos al deporte.